Para volver a creer La semana se inició con polémica por el tema de la urbanización primavera que se construye al norte de la ciudad esto por algunas denuncias que se han presentado por la mala calidad de la obra es decir, de las casas presentamos este informe, esta investigación con el director de Fonvipo con el constructor y también con personal de Empocaldas también beneficiarios del proyecto quienes dan su versión sobre lo que está ocurriendo y pues para darle tranquilidad a la mayoría de los beneficiarios quienes van a habitar o que van a habitar estas viviendas ojalá este mismo año En medio de los múltiples inconvenientes que ha presentado el proyecto de la urbanización primavera y tras la firmeza fijada por parte de la administración municipal con el alcalde Gerson Bermón el director del Fondo de Vivienda Popular del municipio Fonvipo hizo referencia al actual avance de las obras los múltiples банterizantes que han presentado el proyecto de la humanización ¿Qué falta el proceso de presentación alguno? ¿Qué falta el proceso de presentación que se incluye a los métodos españoles? ... ¿Qué falta el proceso de presentación es el proceso de presentación de las obras que siempre establece? ... ... ... ... ... Ante algunas inquietudes que se han planteado con relación a la construcción de las viviendas, esto manifestó el representante de la constructora del café, Harold Lara. El director de Fonvipo reiteró que se continuará con su deber y propósito de finigitar los trabajos por el bienestar de los beneficiarios del proyecto. Gracias. Gracias. A propósito de la aparente confusión frente al tema del dominio de la propiedad, la abogada Luz Eleida Posada Londoño, de la oficina jurídica de Fonvipo, explicó lo siguiente. El compromiso por parte de la constructora en medio de la presión por parte de la administración local es concretar la entrega de las viviendas para los tiempos que se han estipulado de acuerdo a lo que se planteó en su momento por parte del Ministerio de Ambiente y Vivienda. Mientras esto se logra consolidar con el avance de las obras, algunos de los beneficiarios que han estado pendientes de los trabajos y con el anhelo de recibir su casa cuanto antes, esto es lo que manifiestan. Gracias. 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 A propósito de la inquietud de la señora Dí con los trabajos que en el momento realizaba en Pocaldas, esto indicó el funcionario de la empresa prestadora del servicio de acueducto en la ciudad. Y a quienes por alguna circunstancia no se han enterado del proceso de construcción de su vivienda, tanto el constructor como el director de Fonvipo, coincidieron en hacer su llamado a los beneficiarios para que en las obras como en la oficina de Fonvipo puedan despejar todas las inquietudes que se tengan con relación al proyecto de vivienda Urbanización Primavera. Para volver a creer. Como un aporte a la comunidad, la cooperativa Taxlaferia anunció la entrega de 600 uniformes para estudiantes de los colegios Institución Educativa Dorada y Renan Barco. La administración municipal fue garante del anuncio y resaltó este acto por parte de la entidad cooperativa. Y a continuación vamos a ver más Continúa la recuperación vial en el casco urbano del municipio de La Dorada. En esta oportunidad se arregló la entrada de la doble calzada, cuyos huecos afectaban la movilidad. Los conductores agradecieron esta obra y esperan que continúen en otros sectores del municipio. Las células de Acción Solidaria CAS realizaron su respectivo censo en el Centro Poblado Rural de La Habana. Allí tomaron nota plenamente de la ficha familiar a los habitantes del sector. Para volver a creer Y bien amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro espacio para volver a creer por el día de hoy. Recuerden que el 23 de octubre estará en nuestra ciudad el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. En menos de cuatro meses, tres meses y medio de lo que lleva Gerson Bermont, ya logra una visita de tanta magnitud. Lo que implica estas buenas relaciones de las que tanto se habló en su campaña y que anuncia como un punto importante de gestión. Frente a este tema de la visita del presidente, pues, hombre, las malas personas de mala voluntad que están ya haciendo gala de chismes de los dos mil pesos que están exigiendo, que la alcaldía, que el bienestar social, hombre, se trata simplemente de un acuerdo al que han llegado las madres para hacer unas pancartas y unas cosas para el presidente Juan Manuel Santos. Simplemente es eso, ponerse de acuerdo. No es que se les esté exigiendo y que si no los da, los sacan del programa y esas cosas de las cuales ya se ha creado todo un chisme aquí en el municipio de La Horada. Lastimosamente pasan esas cosas. Son dos mil pesos de las que se habló. Ellas mismas coordinaron y dijeron, listo, solo que hay unas que ya están tergiversando y de mala fe produciendo todos estos malestares que han llegado a los medios de comunicación. Amables televidentes, muchas gracias y Dios mediante, en ocho días estaremos nuevamente con ustedes para volver a creer. Gracias por ver el video. Para volver a creer. Para volver a creer.